La Organización Mundial de la Salud expuso los resultados de su última investigación sobre el incremento del déficit de atención en jóvenes entre 15 y 25 años. Más relevancia tiene y resulta más determinante de cara al futuro la lejanía que los encuestados muestran sobre cualquier tipo de compromiso. Las cifras son alarmantes. La Organización Mundial de la Salud No recuerdo malas películas ganan grandes premios Mi nuevo lema es que no creo en nadie Algo insisto en las noticias que alguien lo apague Ya lo creo en el amor en los micros Yo creo que el fútbol llegue demasiado lejos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Ya nada me sorprende como antes Me dijeron que era un efecto de crecer Necesito una cerveza muy fría Necesito una cerveza muy fría Necesito una distracción continua Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Lo único que me hace aplaudir son los mosquitos Gracias por ver el video